Calle Miguel de Cervantes, Multitaller Peri, aquí nos hemos venido a este lugar tan maravilloso en el que ustedes pueden encontrar desde plantillas, cremas, afilar, cuchillos, llaves, copias de llaves y lo principal, por supuesto, arreglar sus zapatos, que es un servicio extraordinario porque primero que no hay muchos en Chipiona y entre otras cosas, bueno, pues nuestro protagonista ha estudiado de esto, sabe de esto, se ha formado en esto y lo hace estupendamente y si no, que lo digan los clientes. Estamos hablando de Multitaller Peri, Perico Jurado, buenos días, Perico. Hola, buenos días. Bueno, esto te ha llevado a ti unos meses, ¿no? El hacer este proyecto, el estudiarlo, el formarte, todo eso, ¿no? Sí, bueno, me ha llevado un añito más o menos el formarme y eso, que lo hice en Badajoz con Juan Carlos Buendía Marchena que es un maestro zapatero y ha formado varios alumnos, casi 30 personas, somos los que hemos estado con él en fin, que nos llevamos un tiempo allí y ahora pues me ha venido Chipiona a mi pueblo que es donde me gusta a mí estar y haciendo las cosas por mi pueblo. ¿Y dónde está triunfando? Hombre, claro, aquí estamos... Están respondiendo la gente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, estoy teniendo una aceptación buena porque estoy dando, vamos, creo que hacía falta este servicio también por lo que me comentan mis clientes y demás y pues adelante, estoy aprendiendo con ellos día a día, vamos, tengo muy buenos clientes y muy buena gente la que entra por aquí, la verdad. Bueno, pues esa buena acogida es por algo y es porque se trabaja bien y entre otras cosas hay muchos trabajos que se hacen aquí en esta tienda tan coqueta y tan embellecida porque hay que decir que, bueno, lo ha montado con un gusto tremendo lo que es la tienda. ¿Qué es trabajo, Perico, aparte del arreglo de los zapatos? Claro que es el principal. Bueno, pues yo aquí principalmente el arreglo de zapatos y aconsejar siempre al cliente para cualquier problema que tenga en los pies y demás, lo que yo, mi conocimiento hasta donde llega y como tengo muchas plantillas y muchos accesorios para los pies y también pues aparte los afilados, los afilados estoy teniendo muy buena aceptación también porque también es una cosa que mi maestro lo llevaba a cabo y de hecho fabricaba sus propias máquinas de afilado y yo tengo una de ellas, una máquina grande que da mucho, vamos, que para el nivel que aquí en Chipiona he tenido este verano, por ejemplo, ahora está un poquito la cosa más parada con el tema de los afilados, pero este verano con los negocios que hay y demás pues no he dado abasto, tuve que cambiar la máquina a una más grande porque no daba abasto, la verdad. Aparte también, bueno, las copias de llaves y los accesorios, ¿no? Cordones, plantillas, cremas... Todo lo que es relacionado con el calzado lo tenemos aquí y si no lo tenemos, pues procuro buscarlo y está siempre al día con los productos porque hay muchas cosas nuevas que han salido y hay de todo para todos los zapatos, vamos, que es lo que quieran. De vez en cuando daremos una vueltecita por aquí para ver cómo va la situación y para, bueno, darle un poquito de empuje también a los jóvenes empresarios que se ponen, bueno, pues un poco arriesgados en esta situación difícil de la que vivimos a montar su propio negocio. Pero hay una cosa muy importante que nos trae aquí hoy y es la solidaridad. ¿Por qué? Porque se ha puesto, Perico, bueno, pues en mente una campaña que yo creo que va a venir muy bien a todo el comercio y si todos hiciéramos esto de un comercio a otro, pues los comercios con los que están pasando la cosa se llevaría más leve. Cuéntanos en qué consiste esa campaña que tú vas a iniciar ayudando a tu vecino. Bueno, pues esto, como te dije antes, ha surgido de la idea de los alumnos de nuestro maestro. En Madrid hay un chico que lo está haciendo ya en un puesto en Moratará y hay una chica también, Millanera de la Serena, que también lo está haciendo para sus comercios. Y la cuestión es qué puedes hacer tú por tu pueblo, ¿no? Y ella, por ejemplo, ella está afilando tijeras a los peluqueros porque tiene maquinaria para afilar tijeras y se dedica a eso. Y el chico en Madrid también está afilando cuchillos. Y yo quería, pues, a la hostelería de Chipiona, que estamos basándolo ahora mismo mal, bastante mal, pues echar la mano en lo que yo pueda y decirle que tienen aquí mi establecimiento para afilar sus cuchillos totalmente gratis o lo que les haga falta, el disco de corta fiambre, lo que ellos quieran, lo voy a hacer en principio con la hostelería porque pienso que son ahora los que más necesitan un poco de ayuda. Pero, bueno, no me niego tampoco a cualquier otro cliente mío que venga, le tengo que afilar este mes los cuchillos, pues voy a, por lo menos hasta que termine diciembre y ya después si se quede con la campaña o no, pues ya veremos. Sí, pero es importante eso que en el mes de diciembre, un mes en el que además los restaurantes y demás van a necesitar mucho de todo lo que es sus utensilios para manejar, en este caso, el cuchillo o la tijera, pues el comercio se vaya a beneficiar gracias a la labor de Multitaller Peri que va a hacerlo gratuitamente durante este mes de diciembre. Y esto va para todos los comercios de Chipiona que tengan esa necesidad, que no tienen por qué ser clientes tuyos. No, 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 para todos. Esto no voy a excluir a ninguno. Vamos, a usted que le haga falta, pues aquí está mi negocio para ayudarlo en lo que le haga falta. Pues Perico, muchas gracias por la, bueno, por esa iniciativa que tiene y muchas gracias también, bueno, por hacer la vida más fácil a los demás en estos tiempos tan complicados que eso, como dije al principio, debería todo el mundo de tomar ejemplo y comercio que pueda ayudar en alguna medida, como es el tuyo afilando los cuchillos, pues otros que lo hagan con otra cosa. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por venir a mí y por darme la oportunidad de poder anunciarlo en la radio y que llegue a todo el mundo y que mucho ánimo a todo el mundo y que saldremos de esto y poquito a poco verás cómo vemos la luz al final del túnel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos!